El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presidió el pasado 25 de septiembre de 2017 el acto de despedida de bandera del Teniente General, Pablo Martín Alonso, debido a su pase a retiro después de 46 años de servicio. El ministro, que ha resaltado la fiel trayectoria de Martín Alonso, estuvo acompañado por el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado. Hoy me siento emocionado y también afortunado y distinguido porque seáis vosotros que estáis empezando vuestra carrera de oficial los que forméis la compañía de honores que acompañará a la bandera de la que un veterano Guardia Civil como yo, al finalizar su carrera y acogiéndome a la tradición militar, me despida de ella en esta ceremonia. Muchas gracias por acompañarnos en este momento, en el que después de 46 años sin duda de fiel servicio activo en la Guardia Civil, hoy se despide de la bandera el Teniente General Martín Alonso. No cabe la menor duda que es un momento importante y emotivo para él y para la Guardia Civil. En este momento en el que ha besado la bandera, sin duda con emoción, él lo acaba de reconocer. 46 años de servicio después de haberla besado cuando comenzó su actividad como militar al frente también y vistiendo el uniforme de la Guardia Civil. El acto finalizó con un homenaje a los caídos y un desfile. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.